Hola, soy Pedro Ángel López de Miñarro de la Universidad de Murcia y estamos trabajando en el MOOC sobre fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Nos encontramos en el tutorial sobre criterios para el adecuado fortalecimiento de la musculatura del tronco. En este quinto capítulo nos vamos a preguntar qué ocurre cuando tenemos o hemos tenido dolor de espalda. Algo frecuente en la población y algo que puede estar causado por diferentes elementos. El dolor puede ser específico, encontramos la causa, pero puede ser inespecífico, no se sabe de dónde viene. Por tanto, tendríamos más problemas en este segundo caso. El dolor puede venir por diferentes motivos. Sencillo, una falta de resistencia muscular. Valorando la musculatura podríamos saberlo, pero puede ser algo más complejo. Puede ser intolerancia a algún tipo de estrés al hacer algún ejercicio, adoptar alguna postura. Más complejo todavía que haya degeneración de algún tipo de tejido. Y a partir de ahí hay tantas causas que es necesario indagar. No es resistencia el problema, no es intolerancia, no es degeneración. ¿Por qué es? Es necesario hacer un análisis, recurrir a los profesionales competentes en la materia. ¿Para qué? Para intentar saber de dónde viene el dolor. Y ese dolor, venga de donde venga, va a provocar cambios. Algo va a hacer que se modifique en mi cuerpo. Por ejemplo, una de las cosas que se ha visto con el dolor es que se produce una mayor rigidez de la musculatura, y esa mayor rigidez lo que hace es que disminuya la capacidad para el control del movimiento. Sobre todo cuando los movimientos son rápidos o hay una perturbación. Yo recibo un golpe, un impacto que no esperaba y tengo que regular, controlar mi postura corporal para recuperar el equilibrio. Bueno, pues en esa situación las personas con dolor lumbar van a tener un mayor número de problemas. Pero, otra cosa importante que ocurre con el dolor es que los músculos del tronco tardan más tiempo en activarse, de forma que la columna vertebral, sus estructuras, pues quedan más expuestas, sobre todo ante movimientos rápidos, movimientos que implican mucha carga, perturbaciones no conocidas. Y eso lo podemos ver en la imagen que tenemos arriba a la derecha, en la que vemos diferentes grupos musculares. Está el transverso, el oblicuo interno, el oblicuo externo, recto abdominal, erector espinal. Y lo que se está valorando es cuando se activa cada uno de ellos, en función de si hay dolor o no hay dolor. Los cuadritos negros son cuando no hay dolor. Y si observamos, podemos ver como esos cuadritos negros se sitúan antes o cerca de esa línea de rayas que vemos ahí que usamos como referencia para realizar la comparación de cuando se está activando la musculatura. Entonces, por ejemplo, vemos como el transverso abdominal, sea cual sea el movimiento, sea de flexión, sea de adducción, sea de extensión, se activa siempre antes en personas que no tienen dolor. Cuadrito negro. Y los otros grupos musculares, pues como vemos, fluctúan un poco en función de quién se trata. Pero si ahora cogemos los cuadritos blancos que hacen referencia a personas con dolor lumbar, vemos como siempre ese cuadrito está después, algo después de esa línea. Lo que quiere decir que el músculo se está activando, pero se está activando más tarde. Lo cual supone un problema. Un problema porque es posible que no se genere la estabilidad adecuada, la rigidez necesaria para que ante la recepción de una carga, la columna vertebral quede en una posición adecuada y pueda asumirla. En ese sentido y la misma línea, vemos en la imagen como las personas sin dolor, que es el circulito de color blanco, tienen activaciones que son siempre anteriores que las personas que tienen dolor, que es el símbolo de color negro. Eso es importante, ya que cuando se va a producir algún tipo de perturbación, cuando vamos a hacer algún tipo de movimiento rápido, es importante que la musculatura del tronco se active en el momento óptimo. Y las personas con dolor lumbar, desgraciadamente, aparece una activación más retrasada en el tiempo y eso nos hace perder protección ante esos movimientos. Por tanto, ante una perturbación, ante alguna carga que intenta desestabilizar nuestro tronco, en las personas que tienen dolor, pues tienen un mayor desplazamiento del tronco, se mueve más y sobre todo, y muy importante también, tardan más tiempo en recuperar la posición inicial, la posición estable. Por tanto, el dolor está afectando a cuando se activa la musculatura, retrasando la activación de los grupos musculares que tienen que ponerse en marcha para estabilizar y retrasando el momento en el cual recuperamos una posición estable. En cuanto al estrés raquidio, en este trabajo se pudo ver como las personas que tienen dolor generan más carga compresiva y más carga de cizalla que las personas que no tienen ese dolor. Vemos que las personas con dolor lumbar, la carga compresiva, que es la columna de color blanco, llega más arriba, por tanto, genera más estrés que una persona que mueve la misma carga de la misma forma y lo mismo ocurre con la fuerza lateral de cizalla, que es la columna de color negro. Siempre las personas con dolor generan más nivel de estrés que una persona que no lo tiene, realizando en este caso la misma actividad. Por tanto, el dolor de espalda, lo que nos dicen los datos es que aumentan las cargas y esas cargas que aumentan en la columna hay que distribuirlas por todos los tejidos, pero esa distribución no es tan heterogénea como ocurre en una persona que no tiene dolor y, por tanto, la carga se distribuye de una forma que no es apropiada y es más fácil que ocurra un fallo en un tejido. También hemos podido observar que las personas con dolor lumbar tienen una proporción de fibras musculares diferente a las personas que no tienen ese dolor. Si comparamos en este caso lo que hemos marcado, que son los hombres, LBP son aquellas personas con dolor y CTRL son personas con control, en este caso, personas sin dolor. Y podemos observar como las fibras tipo 1, las fibras lentas, hay menor porcentaje en las personas con dolor lumbar, aumentando la proporción de las fibras que se denominan como 2X o en otros casos 2C, que son fibras que pueden trabajar más como fibras lentas o fibras rápidas en función del tipo de estímulos a las cuales se someten. Cuando hay dolor de espalda sabemos también que se producen adaptaciones en el control motor, de modo que la forma en la cual nos movemos no es la más efectiva, no es la más adecuada. Y una de las cuestiones importantes que también ocurren es que se pierde varidad en el movimiento, nos movemos menos, nos movemos siempre en un rango más limitado y eso lo que hace es también sobrecargar la zona de la columna vertebral. Si ese movimiento lo realizamos siempre de la misma forma, porque existe dolor y hay determinados movimientos que nos molestan y repetimos una y otra vez, adoptamos las mismas posturas una y otra vez, la carga siempre va a recaer sobre una zona concreta, no se va a repartir y por tanto lo que va a facilitar es que haya una sobrecarga, que haya una mayor magnitud de esa carga, disminuya el margen de tolerancia del tejido, disminuya por tanto la seguridad y se pueda, pueda aparecer una lesión, pueda aparecer algún tipo de repercusión. Otra cuestión muy interesante en cuanto a la fatiga de los músculos del tronco hace referencia en que cuando sometemos a una persona a un test, las personas con dolor lumbar se fatigan antes, la fatiga aparece antes y por tanto tienen una menor resistencia que luego va a tener sus consecuencias en las actividades de la vida diaria y las actividades físico-deportivas. Y una última cuestión para finalizar el tutorial que es esa pregunta porque aquellas personas que sean fumadoras deberían saber que tienen mayor riesgo de sufrir dolor de espalda. Son varias las razones pero principalmente porque se va a afectar a la salud de los discos intervertebrales, se van a degenerar con mayor facilidad. ¿Por qué? Hay muchas cuestiones que lo explican pero hay determinadas sustancias dentro del tabaco que van a afectar al disco intervertebral, a la nutrición del disco intervertebral, a la capacidad hidrófila del disco intervertebral que es la capacidad que tiene de cuando cae una carga soportarla y repartirla radialmente. Todo eso se va a ver comprometido. Por tanto, si eres fumador, que no te asuste el que tengas más riesgo de padecer un problema de espalda, en este caso dolor, en la zona lumbar principalmente. Con esto, llegamos al final de este capítulo 5 de estos criterios para el correcto fortalecimiento de la musculatura del tronco, del MOC, de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Un saludo.